ya salimos, zarpamos, aquí está mucho mejor miren amigos, esto que ustedes ven aquí es una casa, vale, esto tiene código postal, agua, luz, sistema cloacal y todo pueden costar, pueden llegar a costar de 500 a un millón de euros, vale, son casas flotantes aquí tenemos otras casas flotantes, miren esta verde, aquí lo que hacen es comprar la estructura y eso es lo que te cuesta de 500 a un millón de euros, porque luego el barco te lo tienes que poner tú y esto te lo vende, esto es una concesión que te da el ayuntamiento, como una licencia Amsterdam es una ciudad preciosa, bohemia, increíble, es la capital de los Países Bajos conocida por su patrimonio artístico, se le conoce como la Venecia del Norte cuenta con 75 kilómetros de canales que dan origen a más de mil puentes además de los canales, viven más de 2.500 familias en casas flotantes tiene más de 1.300.000 habitantes, recibe cada año cerca de 20 millones de habitantes un lugar donde la prostitución es legal y el uso del cannabis, siempre y cuando sea en los coffee shops al parecer esto es muy famoso aquí, están tomándole fotos todos, miren las dos recuerdos y la Venecia del Norte y lo podemos ver con eso, pero luego la gente va a tener que sentirse Amigos, ya está terminando el crucerito. 100% recomendado. Ya les digo que por 16 euros te paseas casi que dos horas por casi que los canales más importantes de Amsterdam y es una experiencia increíble, impresionante. Si te gusta tomar fotos, si te gusta filmar y además vas a llevar aquí si hay audio guía en español, ¿vale? Se los recomiendo de todo corazón. Cuando vengan a Amsterdam busquen el crucero Lovers. ¿Vale? No hago sponsor, nadie me está pagando. Simplemente lo disfruté y lo pasé de maravilla. Así que vengan por favor y háganlo. Ahora voy a entrar al mercado de las flores y hace el típico clima de Amsterdam. Lluviecita y tiempo nublado. Pero bueno, mira, básicamente el mercado de las flores de la ciudad de Amsterdam es famoso porque es así, mira. ¿Vale? Es un mercado flotante. Que toda esta parte que está aquí flota sobre los canales. Entonces vamos a darle un vistazo, vamos a entrar. Esto es muy famoso. En principio la entrada es esta. Bueno, aquí se hay techito. Está más tranquilo. A ver qué es lo que venden aquí. Yo no soy muy amante de las flores, pero esto es una cosa que hay que venir a ver. Esto es súper famoso, los tulipanes. Aquí puedes comprar las semillas. Te venden las semillas de los tulipanes. Así como también te venden las flores. Mira, te las venden también en este formato, como unas latitas, ¿no? Con unas latas de la flor que tú hayas pedido. Esta, por ejemplo, que tengo aquí es de limón. Aquí tengo enfrente una tienda Henry Wiggins. Vamos a verla, que es la que venden los quesos. Mira, aquí ella está haciendo la prueba para las personas que quieren catar los quesos. Mira, este es súper famoso, el Gouda. Mira, 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 queso de cerveza. Este me llamó súper la atención, ¿eh? Queso de coco. Increíble. ¿Dónde está el que es para probar? Viste, aquí está, ¿ves? Puedes probar. Mira, yo voy a catar este de hierba. A ver qué tipo de hierba es. No sé, una hierba mala. Y hierba y ajo. Está rico. Muy rico. El de jumin. Este de comín, mira. Vamos a probarlo. Es mucho más fuerte. Pero bueno, rico. Aquí tenemos el de green pesto. Vamos a probar el de green pesto. A ver. A ver, green pesto. Fíjate que es verdecito. Sabe como a vegetales verdes. Como a, no sé. A ver otra vez. Calabacín. Como calabacín. Aquí tengo otro, que es el organic truffle. Cremosito y suave. Mira que hay un edán para catarlo. Vamos a ver. A ver. Oye, ya. Mmm, rico. A ver. Queso de cerveza, señores. Tiene un toque al final de cerveza, ¿eh? A ver, tema precio. Por ejemplo, organic garlic. Que es el de ajo, $14.95. El de hierba hacia ajo, $13.95. El gouda te cuesta $11.95. El edán también, $11.95. Organico truffle, $16.95. El orgánico de chili, el picante este. Se ve más bueno, $14.95. El de pimienta, $13.95. Green pesto, $13.95. El de cerveza, mira, carísimo, ¿eh? $15.95. El de coco, $13.95. Amigos, y justo saliendo aquí de la tienda de quesos, una tienda de productos canábicos. Es esta. Mira lo que venden aquí. ¿Cómo qué? Chicle de producto canábico, chocolate chip cookie, real cannabis inside. Hay uno que es Amnesia Cross Strong, Orange Booth. Bueno, hay de todo. Hay unos Magic Dragon que son hongos. No sé si esto como tal tendrá la sustancia que te hace, pues, bueno, que el ser humano se cambie de actitud. A ver, aquí tienes Holandia. Magic cookies, galletas. Galletas canábicas. Té canábico. Inclusive te venden esta Soul Stone Canabic Energy Drink. Mírala. Hay unas pipitas también. ¿Qué es esto? Cannabis Lollipops. Ah, estas son las famosas chupetas de cannabis. Mira, y se entra un poco a la tienda. Fíjense la cantidad de bebidas que hay. Cannábicas. Aquí hay una especial de Amsterdam. Cannabis Amsterdam Power Drink. Estas son las chupetas. Las Lollipops. Inclusive chocolates. Mira. Original Amsterdam. Cannabis Chocolate. Todo el sinfín de galletas que hay. Bueno, más cosas para el smoke. Tienes el tema aquí también de los Rollings. Tienes como que son de estos smoking disproof. Da más your health. Fumar este producto daña tu salud. Aquí también tienes, bueno, lo que tienen este tipo de tiendas también, ¿no? Bastante ropa. Recuerditos también venden aquí. Una de las cosas aquí en Amsterdam típica son las bicicletas, señores. Hay más bicicletas que personas. Y muchas terminan en el río. Sobre todo cuando hay graduación. Los estudiantes celebran cuando se gradúan lanzándolas hacia el río. Esto me ha llamado la atención. Mira. Van Basten. Gullit. Son franelas. Son franelas de futbolistas de toda la vida de Holanda. Hay gente aquí en este país que tiene hasta tres bicicletas, señores. Por ejemplo, si viven en los pueblos y van a trabajar, vienen a trabajar aquí a Amsterdam, ellos cogen una bicicleta del pueblo a su estación de tren. La dejan aparcada ahí de la estación de tren. Vienen a su trabajo, cogen una bicicleta en la estación de tren y la dejan en el trabajo. Entonces, ahí tienen dos bicicletas. Y luego tienen hasta una tercera bicicleta para los fines de semana. Esta casa, ¿vieron? Esta casa oscura aquí en el medio. Miren la separación que tiene con respecto a la otra, a las otras. ¿Vale? Entonces, las hacen así, con cierto grado de separación, ya que los terrenos aquí en Amsterdam fueron ganados al mar o al agua, a los lagos, y se movieron mucho. Entonces, las hicieron así para el tema de que no chocara un elemento con el otro. Otra cosa es que las mudanzas aquí, si ustedes ven arriba, esa viga, ¿vale? Esta viga es para hacer mudanzas, porque como las casas son muy estrechas, ¿vale? Son demasiado estrechas, las mudanzas las hacen con una grúa y por las ventanas. Por eso tienen esa viga arriba para colocar la polea y de ahí poder introducir un elevador y demás y sacar las cosas por las ventanas. No sé si son ideas mías, pero la mayoría de los chavales que veo aquí, como este que está aquí, están fumados. No, no me equivoco. La cara es de fumado total. Aquí vamos vía Central Station. Vamos a ver los canales. Cerca San Plantation, M Square. Mira todo lo que es Thames Square y Central Station. Mira toda la vida que hay, es una parte súper turística y de donde hay más acción, aparte del Red Light District, el barrio rojo, el barrio curio, etc. Esto es Central Station, amigos. Todo esto es Central Station. Aquí llegan autobuses, trenes, tranvías, inclusive trenes hacia otras partes de Holanda, como la Haya, Rotterdam, Edam. Bueno, amigos, ahora voy a la Heineken Experience, que por 16 euros, te muestra lo que fue de la antigua fábrica de la cerveza paposa mundial Heineken. Lógicamente el día de aquí de Amsterdam, pues visita el museo. Y creo que también hay una cata de cerveza y te dan toda la explicación de cómo se elaboraba la cerveza Heineken. Una de las cervezas, no se hubiera su uso, vamos a ver. Es uno de los uniformes que usaban los trabajadores, ¿no? Esto se ve que era la plena fábrica anteriormente. Bien, sabe si aquí venía el agua, el lúpulo y la cebada. Heineken Browell Heineken, Amsterdam. Aquí se ve cómo está el proceso. Una temperatura, lo mezclan de 78 grados. Vale, boiling. Boiling. Es que lo calientan luego a 100 grados, ya supongo, cuando está mezclado. Luego, la fermentación. Luego lo separan, lo filtran, el área de filtrado y el área de embotellado. y el área de 16 y el área de Gracias. Aquí tengo mi Heineken personalizada, aquí mira pasas de lo que es el envase a el etiquetado, etiqueta, Label Application, y aquí ya está casi que el producto acabado. Vive tu música. Esto está bien chulo, está Heineken Experience. Ellos son sponsor también de la UEFA Champions League. Ronaldo, Maldini. Y la experiencia termina, si te quieres quedar aquí, en este bar. Este es el bar de Heineken Experience. Está chulo el bar, eh. En definitiva son una cerveza que te dan dentro de la fábrica o del museo y dos más. Entonces luego te quitan la banda y ya no tienes que reclamar más a la vecina. Aquí llegué a Central Station y esto parece un centro comercial. Es la estación principal de tren y mira ahí está Sharowski aquí. ¿Tienes tienda Relay? ¿Tienes tienda Spritz? No. Increíble. Esto en Barcelona no existe. Tú llegas a Sants, a ver, hay tienditas y tal, pero no es como aquí. Fíjense ustedes, aquí hay un Starbucks ya en la salida. Y miren la salida, miren la vista que tenemos aquí. Impresionante, señores. Y unos edificios aquí modernos y vanguardistas. Miren esto. Miren como que la carrera de la gente. Tengan cuidado al venir a Amsterdam porque los atropella. Si no se ponen la pila, o una bicicleta o un tranvía. Una belleza, recomendado Amsterdam. Te quiero, Amsterdam. Mi sueño de haber venido se cumplió desde adolescente, desde chavalito, desde chamo allá en Venezuela. Siempre quise venir a Amsterdam. Y aquí estamos, pero con lluvia, pero bueno, estamos. Bueno, aquí vamos a coger el autobús para Keukenhof, los jardines más impresionantes de Europa. Aquí está el autobús que nos va a llevar a los jardines de Keukenhof. Me ha llamado la atención este barco, señores. Miren qué bello. Parece un minicrucero. Espectacular. Nunca había visto algo así. Un horario de retorno, 4 y 30. 45 minutos dura el trayecto desde aquí, desde la estación central de Amsterdam, hacia los jardines de Keukenhof en este autobús. Estas son casas que flotan en el agua, en los canales, mira qué bonito. Miren estas casitas que vienen aquí. Amigos, hemos llegado ya a los jardines, el parque de Keukenhof. Mira lo tenemos aquí. Keukenhof, no sé si se pronuncia bien, o Kukenhof. Amigos, les enseño lo más famoso, los tulipanes. Genuinos tulipanes, mira. Qué belleza, eh. El parque tiene alrededor de 30 hectáreas, eh. Esto es para estar en familia mínimo dos horas, dos, tres horas. Mira, hay unos animales, aquí hay unas cabritas y unas gallinas. Otra toma por aquí. Así que se hace fila, eh. Tienen aquí la fila. Hay que hacer toda esta fila. Y luego, lo que yo quiero hacer, que ustedes también pueden hacerlo, es venirse para acá. A los campos. Recorrer los campos. Estas son las típicas tomas que se ven en Instagram, mira. Miren esto. Miren qué belleza. También lo puedes andar en el barquito, eh. Esto creo que te lo cobran aparte. Amigos, estoy aquí arriba en el molino. Miren esto. Y miren estas vistas que hay aquí. Claro, hay mucha gente, eh. Es horrible. Pero, si yo hago así, subo este selfie stick, se ve un poco. Se ve la gente trabajando, mira. Este está en la plena faena. Miren, amigos. Miren cómo están aquí estos tulipanes. Este es el Red Smile. Este es el Confucius. Este es el White Valley, Valle Blanco. Aquí está el Butch. Amigos, ahora ando en búsqueda de un coffee shop. Para ver si puedo grabar algo, si me dejan grabar. Porque grabar en los coffee shops está total y absolutamente prohibido. Pero sí que he escuchado de gente y le digo de algunos que han tenido la suerte. Y le dicen, bueno, you can't recording but not face. O sea, que pues, no muestres la cara. Puedes grabar pero no muestres la cara. Así que eso es lo que voy a intentar. Vamos a ver cómo sale el experimento. Miren cómo está el ambiente aquí. Está genial. Porque por más que sea, ayer yo grabé unas cosas pero estaba lloviendo demasiado. Como es típico, ¿no? Este es el de los alrededores del Central Station. Donde hay bastante, bastante acción. Miren amigos, miren este dato. La bandera que tiene las 3X. Es la bandera de Amsterdam, de la ciudad. Y luego, bueno, la de la Comunidad Europea. La sur completa con las estrellitas. Y la del País. Netherlands. Países Bajos. En este ambiente que hay por aquí. Está bastante concurrida esta calle. Miren el nombre de la calle. Totalmente impronunciable. Nieuwenbrook Steck Centrum. Miren esta zona que chula por aquí. Tiene un canal también. Un restaurancito. Miren qué guapo. Uf, guapísimo, eh. Todo esto. Qué belleza. Miren qué chulo esto por aquí. Esto me parece que es el barrio judío. Ahora lo voy a preguntar. Se lo dejaré abajo en la descripción. A ver si de verdad es el barrio judío esto. Está muy bonito porque tiene mucha vida. Y tiene... Están los canales aquí a mi derecha. Miren. Me acabo de caminar al barrio rojo. Bueno, vi un poco el tema de la acción que hay ahí. Lo que son las cabinas y varios museos. Y todo ese tipo de ambiente. Pero ahí no se puede grabar. Así que no me la jugué. Hice varias fotos que a lo mejor sí que las voy a poner en el video para que las vean. Pero el tema de grabar es peligroso porque te pueden poner una multa y bueno. No sé. Hasta prisión puedes ir. Es total y absolutamente prohibido. Y está muy vigilado todo. Está... Está filmado. No vi policía pero pueden estar de paisanos, ¿sabes? Bueno, aquí al frente tengo un coffee shop. O hay dos. Yo voy a intentar a ver si me dejan... Si me dejan grabar lo dudo mucho. Bueno, amigos. Ahorita ahora entré a un coffee shop. Y bueno, carísimo. Lo que pude ver es que un porro te lo venden en 5 euros. Y un gramo... Un gramo... No sé. Una... Una porción mucho más... Un poquito más grande. Este cuesta entre 12 y 15 euros. Mira, estoy enfrente de este. Que es el... Greenhouse Effet. Acabo de entrar. Mira. Greenhouse Effet. Venden hasta... Esto va por marca. Venden el Moroccan Hashi. Que es Hashi de Marruecos. Venden el Web US de Estados Unidos. Y el Boom Shake. Boom Shake. Algo así. Todo esto varía por precio. Y tiene... Bueno, eso está lleno de marihuaneros. Los locales no son tan grandes. Son pequeñitos. Pero básicamente ellos están en los suyos. Están ahí fumando. Como que están todo el mundo sentado tomando un trago. Pero ahí no pueden vender alcohol, señores. Ahí no se puede vender alcohol. No pueden mezclar una cosa con la otra. Está prohibido. Ni siquiera se puede fumar tabaco. Nada. Sigo caminando de verdad. Y me sigue fascinando la arquitectura de Amsterdam. Y esto... Por aquí me metí para ver este edificio. Miren. Que pareciera que se está cayendo. Tiene una inclinación bastante grande. Miren. Miren qué chulo por aquí. Me encanta esta arquitectura con la parte de arriba como una pirámide. ¿No? Les voy a enseñar este Crips Kings. Esto es típico aquí. Comida callejera de Amsterdam. ¿Qué es lo que comen? Pues eso. Miren. Patatas. Patatas. Pero no cualquier patatas. Mira el tamaño. Como son de gruesas, eh. Son súper gruesas las patatas. Acabo de entrar en un local también. De estos que son los waffles. Que estos gustan mucho también aquí. Waffles y churros. Miren lo que es el orinadero público. Orinadero de hombres. ¿Ves? Te metes ahí. Y haces pipí. En plena ciudad. Ahora quiero filmar. Quiero filmar un poco el Bulldog. Que es un coffee shop. De los más conocidos aquí en Amsterdam. Y luego está aquí toda esta plaza. Esta parte de aquí está bastante agradable. Este es Leinzenplein. Muy bonito, eh. Este es el Teatro Nacional de Amsterdam que tenemos aquí. Están tocando saxofón. Mira, aquí te lo pone. Ve, Leinzenplein. Leinzenplein es una calle. Y esta también es una plaza. Donde está el Bulldog. Que es uno de los coffee shops. Más grandes de aquí. Y me llama la atención las cervezas. Favaria, Heineken. Muy buenos días, gente. Salió el sol. Estamos aquí en el hotel. Wow. Hoy tenemos el viaje a Gietor o Gietor. Un pueblito que se hizo famoso por Instagram. Porque vas en un barquito que alquilas y lo vas recorriendo todo. Adiós, hotel. Adiós, hotel. Adiós. Adiós, hotel.